ok vídeo número 503 del curso de java está pendiente la realización del reporte número 4 es el reporte de ganancias para un rango de fechas dado podemos empezar diseñando la interfaz gráfica en el aire eclipse estoy ubicando ese aire y ya lo encontré listo aquí está entonces nos falta la última sección a ver ahí también arrastramos un j panel observamos que de aparecer la raya vertical de color rojo ahí soltamos y ya está el panel el nombre de variable será pnl reporte 4 listo tratan le cambiamos el layout que sea de tipo jay guris form layout y el taylor border que el borde sea de tipo taylor border escribamos aquí reporte 42 puntos reporte de ganancias para un intervalo para un intervalo presionamos enter ahí ya aparece el título listo a continuación empezamos a diseñar el reporte entonces arrastremos un bueno que pasó aquí falta falta especificar algo que el layout sea de tipo jay guris ahora sí entonces el primer label iría ahí escribamos el nombre variable lvl reporte reporte 4 fecha inicio ok ok que el texto sea fecha inicio ok vale y enfrente arrastramos un j day chooser listo listo el nombre date reporte 4 fecha inicio ok listo otro label ahí debajo lvl reporte 4 fecha inicio ok lvl reporte 4 fecha inicio ok lvl reporte 4 fecha final 2 puntos el siguiente jday chooser ahí debajo ok entonces dat reporte 4 fecha final ok ok a continuación arrastramos un j panel para los botones listo este j panel se va a llamar pnl reporte 4 botones entonces de tipo grid layout que tenga dos columnas una fila y 10 de separación entre cada elemento la separación horizontal y arrastremos el primer botón y arrastremos el primer botón jay botón iría ahí a este botón le colocaremos como nombre btn reporte 4 e visualizar el texto visualizar el otro botón va a ir ahí btn reporte 4 guardar el texto guardar y ahí también escribimos tres puntos suspensivos ya que se muestra un diálogo ok vale entonces ese reporte lo podemos pasar al repositorio perdón no es aquí ese no es el archivo de reporte es el formulario y ahí utilizamos github texto que diga aquí formulario para él para los parámetros del reporte número 4 control enter control que pasó aquí esperemos hay un segundo ok enviamos los cambios al repositorio nos dirigimos a continuación bueno antes de ir a otro lado podemos asignar enseguida los eventos para cada uno de esos botones a ver este botón clic derecho ad event handler action action perform listo y abrimos un momento intel y jay day ok donde están los cambios por aquí ok se muestran con estas barritas como color agua marina compactamos para utilizar una expresión lambda todo sería aquí visualizar reporte 4 también cola compactamos el evento para el botón de guardar reporte 4 básicamente ya tenemos la parte de la codificación inicial para este reporte eventos iniciales para los botones del reporte 4 que pasa aquí vaya hagamos lo siguiente voy a abrir este report repositorio en el explorador de archivos este y aquí en git cuando suceda eso eliminamos el archivo el archivo index punto log e intentamos nuevamente ahí ya se soluciona ok bueno antes de avanzar nos vamos a ir a antes de o sea primero diseñaremos el reporte ese reporte básicamente va a ser muy parecido a este último es para un rango de fechas entonces control c y pegamos en la raíz del proyecto seleccionando en este caso my report el nombre será reporte 4 ganancias intervalo intervalo fechas listo entonces guardamos ahí tenemos el reporte inicial ok donde está la carpeta aquí en my report copiamos este archivo lo pegamos aquí el archivo inicial del reporte en mi reporte a ver entonces un primer commit que diga archivo archivo inicial para el diseño del reporte 4 control enter control p vaya que problema vaya que problema dice word otra vez el problema de del archivo log está raro esto por rato funciona bueno vamos a dejar hasta aquí y continuaremos en el siguiente vídeo en 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 ¡Gracias!